Y continuamos con la información deportiva en Sonson TV Noticias. Y comenzamos diciéndoles que durante este domingo se disputó la quinta fecha del torneo Senior Master de Fútbol, el cual avanza con éxito. Durante este fin de semana se jugó la quinta fecha del torneo finalización de la Senior Master de Sonson con importantes encuentros como los protagonizados entre El Carmelo y La Honda, Galería frente al Morro, Campesina vs. Buenos Aires, Disfrío frente a Llanadas, La Frontera contra San José e Inter Sonson frente a Rieros. Prueba al inicio de esta fecha, Llanadas ocupa el primer lugar con 10 puntos, luego estaban La Honda y Rieros con 9 puntos. En la tabla de goleadores del torneo se destacan Pedro Vázquez de La Honda con 6 anotaciones, Wilson Álvarez de Disfríos y Fabián Castaño de La Frontera con 5 tantos, además de Carlos Vargas de Llanadas y Jormán García de La Honda con 4 goles. Al inicio de esta jornada, Llanadas tenía la valla menos vencida con una sola anotación, luego a Rieros, Campesina y La Honda con 3 tantos en contra. Se invita a la comunidad sonsoneña a acompañar este torneo que se realiza todos los domingos en la Cancha del Valle entre 8 a.m. y 5 p.m.